... Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diferentes textos partes de nuestra historia que vienen a demostrar que en contra de lo que algunos dicen no es un cúmulo de errores y desastres sino más bien todo lo contrario. Una historia plagada de actos heroicos y de grandeza. Por eso podemos entender 400 años de Imperio Español. Un legado que todos deberíamos conocer y defender. Porque estamos orgullosos de ser españoles este es el libro que descubre a los héroes ocultos de nuestra historia. Cuando éramos invencibles. La historia que todos debemos conocer. Y debemos decirles que será pasado mañana jueves cuando el presidente del gobierno Pedro Sánchez se reúna en Barcelona con el presidente de la Generalitat Quim Torra a pesar de que este dirigente se encuentra inhabilitado para cargo público por estar condenado por un delito de desobediencia. Ayer en una entrevista en Televisión Española el presidente del PP Pablo Casado anunció que su partido va a presentar una querella contra Quim Torra por usurpación de funciones y pidió al presidente Sánchez que rompa con Esquerra Republicana. Hemos presentado una denuncia por usurpación de funciones y lo que le estamos diciendo al señor Sánchez es que no se debe reunir con él pero además debe cesarlo en caso de que siga ostentando una función que ya no le representa. Hoy mismo la portavoz parlamentaria del PP Cayetana Álvarez de Toledo también en una entrevista venía a confirmar esos mismos argumentos que justificarían esa querella. El Estatuto de Autonomía de Cataluña es una pena no haberlo traído aquí pero su artículo 67.2 establece con toda claridad que una persona para ser presidente de la Generalidad de Cataluña tiene que ser diputado tiene que ser elegido entre los miembros de esa asamblea de ese Parlamento de Cataluña para ser presidente de la Generalidad y que es lo que pasa aquí que es que esa estipulación básica del estatuto no se cumple es decir, la Junta Electoral Central dice Torra no es diputado el Tribunal Supremo ratifica lo que ha dicho la Junta Electoral Central Torra ya no es diputado y por tanto, como en el Estatuto de Autonomía dice que para ser presidente hay que ser diputado Torra ya no es presidente. Pero a pesar de todas estas atendencias desde el gobierno, ni caso como quien no quiere escuchar ellos mantienen esta reunión para el jueves y además adoptan el propio lenguaje de los independentistas a la hora de conflicto político. Nosotros desde el primer día hemos transmitido como gobierno de progreso que la única solución para el conflicto político en Cataluña pasa por el diálogo y por tanto, este gobierno se agotará explorando esas opciones de diálogo que nos permitan normalizar las relaciones institucionales. Y en este sentido, esta primera reunión con el señor Torra es uno de los hitos que tenemos previstos para ese diálogo en el medio plazo y espero que se normalicen las relaciones institucionales con la Generalitat de Cataluña. Como han visto, es que han adoptado incluso el mismo lenguaje. Excusen si no a Meritxell Budó y parece que está diciendo exactamente lo mismo. Es una reunión que nos debe permitir establecer las bases y las reglas del juego de esta mesa para realmente resolver políticamente aquello que es un conflicto político entre Cataluña y el Estado español. O sea, conflicto político entre Cataluña y el Estado español como si fueran dos países soberanos en igualdad de condiciones. Borja, ¿esto se les va a dar las manos? Bueno, ya se les ha ido hace bastante tiempo pero bueno, es connivente. El presidente del gobierno para llegar a donde está pacto, todos lo conocemos, un pacto del gobierno bueno, pues se denomina el gobierno Frankestein yo lo denomino el gobierno de la cantonización en el cual ya ha cedido la unidad de España con tal de mantenerse en el poder. Pacto con Esquerra Republicana pacto unas futuras elecciones que se convocarán en breve y como contraprestación que le apoyan en el gobierno. Es lamentable que el presidente de todos los españoles esté incumpliendo un precepto máximo y es que el señor Torra fíjense, voy a poner un ejemplo muy claro si en vez de ser el señor Torra fuera cualquier otro presidente me da igual, del Partido Socialista o del Partido Popular el que hubiera sido en estos momentos inhabilitado como diputado y que estuviera ocupando de una manera ilícita el puesto de presidente de esa comunidad autónoma si no se le estaría solicitando de manera lapidaria el hecho de que dejara de ocupar esa presidencia de la comunidad. Bueno, pues es el señor Sánchez le importa un comino ya lo dijo su socia de una de las futuras socia de gobierno de Juntos por Cataluña le importa un comino o de Esquerra fue de Esquerra Republicana la que dijo le importa un comino y por tanto pues se reunirá con él esto es otra afrenta más a España es otra afrenta más a la unidad de todos los españoles y por supuesto es ir contra los preceptos básicos de la constitución que eso lo haya hecho el señor Torra pues evidentemente ya está inhabilitado y como tal pues la justicia ha actuado pero que le esté blanqueando la imagen el presidente del gobierno me parece mucho más lamentable Bueno, vamos a ver es que aquí el follón siempre lo monta el Tribunal Supremo al final porque se empeña en tomar decisiones a destiempo yo creo que aquí tendría que dar prioridad al recurso este de la inhabilitación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y nos ahorraríamos toda esta pantomima porque claro tú ponte en un lugar y dices vamos a ver para ser presidente de la unidad hay que ser diputado sí lleva razón Cayetana lleva razón ¿era él diputado cuando le eligieron? sí sí lo era por lo tanto fue elegido correctamente ¿quiere decir eso que ahora ya deja de ser presidente de la Generalitat? Juan Carlos es igual ¿quién? ¿quién? ¿quién está inhabilitado para cargo público? es igual a qué cargo te refieras si el de diputado o el de presidente está inhabilitado para todos pero cuando haya sentencia firme es que a lo que voy pero está inhabilitado o sea argumentar en que si era diputado y ha dejado de ser lo importante no, no es que es igual inhabilitado para cargo público no es un argumento son hechos es decir fue nombrado sí cuando era diputado no es ahora diputado sigue siendo presidente de esta ¿quién le dice ahora que no lo es? ¿una inhabilitación? no con un recurso bueno pero es que si hubiera otro pero tienes razón que corre el supremo en ratificar que lo haga ya que se reúna mañana y lo diga ya ¿a qué espera? tan complicado es que tan difícil porque es que eso el presidente del gobierno no puede hacerlo o sea no puede llegar este iba a decir Felipe González Pedro Sánchez Pedro Sánchez y decir tú fuera de ahí no podría no puede hacer eso pero podría tiene que hacerlo pero Juan Carlos por lo menos se podría por dignidad podría esperar a que se resolviera el recurso antes de reunirse con él pero él tiene que cumplir unos pactos con los que no con él no ha pactado absolutamente nada con él no ha pactado que sepamos no ha pactado nada salvo que sí lo haya pactado bueno el diálogo es lo que sea bueno pues como va a reunirse con todos los presidentes de las comunidades autónomas como ha dicho hay unos cuantos antes pues que espere a que bueno se resuelva el recurso y entonces se reúne con él mientras tanto con otros ya hay fecha cuando se van a reunir ya es fecha sí el jueves se reúne el jueves bueno ya está además en Cataluña va a haber elecciones ya o sea que tampoco para mayo mareando la perdiz va a haber elecciones en cuanto apruebe los presupuestos y luego hablaremos de ese tema yo mira la semana pasada que dijo sabéis que dijo que no iba a haber o que se puso en duda la reunión con Torra Esquerra dijo tal y enseguida dijeron que había reunión primera primer punto de inflexión por tanto que busca Esquerra sabiendo que está militado este hombre para que te obligue al gobierno a reunirse con Torra ¿vale? esa es la primera puntual que busca Esquerra en ese sentido porque Esquerra lo que busca evidentemente es como dice Juan Carlos cuando haya elecciones sacarse Su beneficio electoral Exactamente pero entonces ¿qué quiere? ¿dejarle caer para que vean que negocia o que tiene poder para que negocie el gobierno central con el gobierno catalán? Primera Segunda ¿por qué se reúne el señor Pedro Sánchez con alguien que no es nadie? Es decir ¿está inhabilitado? No hay nadie El recurso de alzada la ha presentado en la última hora o sea ha esperado el último minuto para presentar Para ganar tiempo El recurso de alzada para bueno para llenarse la boca en el sentido de que lo ha hecho pero tiene también una contraprestación o están jugando a los tiempos están jugando con unos tiempos determinados para hacer negociar mirar buscar es decir ¿qué estamos en este en este tétric que están haciendo? En algunos nos perdemos aún sabiendo lo que puede conllevar Y tercera ¿os acordáis que hicieron el documento aquel que fue allí el señor presidente del gobierno a Barcelona en contra de lo que decíamos la seguridad en el cual hizo el ¿cómo es el documento? No pero cuando montó el consejo de ministros en Barcelona en el Palau de Amar que hubo que hacer un gran despliegue de seguridad es un documento en el cual daba prácticamente todo a los independentistas a los catalanes que es una barbaridad y que bueno tiene colgada en su página todavía yo creo que quiere buscar otra de estas es decir quiere darles una vez más más poder pero negociando con alguien que no es nadie entonces ahora vamos a ver yo no sé la denuncia del PP por su pasión si prosperará o no prosperará porque igual el juzgado en el cual cae la denuncia dirá que se abstrae o que se esperará a que haya una sentencia definitiva a pesar de que ya hay requerimientos por parte pero sabéis que hoy aquellos letrados de la Cámara que le dijeron que sí podía ser hoy le han dicho que ya no va a poder ser tampoco o sea que ya no puede desempeñar el puesto de tal porque los requerimientos del Supremo y de la Junta Electoral no pueden ser o sea que tienen un despatarre dentro de lo que es el Parlamento que ojito y ojo Alfredo porque una vez más el presidente se vuelve a bajar los pantalones con los sediciosos porque él iba a ir acompañado de sus ministros y ha dicho el tipo este Torra que tiene que ir solo como en el oeste como si fuera un duelo al sol ha dicho que tiene que ir solo él iba a ir acompañado de algún ministro no sé si de Ábalos que iría estaría todavía con la vicepresidenta venezolana ya ha salido del aeropuerto ya ha salido del aeropuerto bueno mira le ha venido bien para luego estar supervisando el aterrizaje de emergencia de emergencia pero bueno la realidad no supongo que no pero a él sí la BNB porque ya se conoce la sala VIP y demás pero la realidad es que sigue bajándose los pantalones nuestro presidente el presidente de todos los españoles y si le dice Torra que vaya sin ministros va y a lo mejor le dice y vas con un collar al cuello y va con un collar al cuello te rectifico la señora portavosa portavoz o portavosa ya no sé cómo decirlo porque me hace gracia en la rueda de prensa ha dicho que va a ir con la ministra de asuntos territoriales no le deja Torra y a mediodía después de la rueda de prensa ya ha habido crispación allí porque sí que es cierto que la ministra de asuntos territoriales va a ir a alguna de las de este mini rute que va a hacer por ahí por Cataluña y va a ir a algunas cosas pero lo que ha dicho la ministra portavosa es que el señor presidente del gobierno va a ir acompañado de la ministra de asuntos territoriales Torra ha dicho que no veremos a ver Torra ha dicho que tiene que ir solo a ver Borja es que diga lo que diga la ministra portavosa entonces miente te quiero decir porque que mienta el señor presidente del gobierno ya hemos tenido vamos a decir no ha dicho verdades no ha dicho que diga mentiroso él quiere ir acompañado yo creo que más que mentiras ha dicho algo que no sabe cómo va a acabar ya bueno no sabemos nadie yo creo que no sabemos nadie ni siquiera diría que es una mentira fijaos el otro día publicó una conocida un conocido portal de internet que se dedica a temas de sondeos electorales hizo una encuesta en toda España que preguntaba que qué vota que qué presidente preferirían si las alternativas eran sólo Carles Pus de Mont o Santiago Abascal se hizo entre varios miles bueno ganó ganó por la mínima en el conjunto de España ganó por la mínima Santiago Abascal por la mínima por la mínima unas poquitas decimas bueno entonces no me digan mal pero lo curioso pero lo curioso no es ese tú eres asido lector de ese portal yo a lo que voy no es a eso a lo que voy es a que el mapa era bastante preocupante porque daban que ganaba por mayoría cualificada de más de dos tercios o de dos tercios Carles Pus de Mont lógicamente en Cataluña pero todavía más en Euskadi ganaba en Canarias ganaba en Baleares incluso ganaba por la mínima en Valencia te puedo preguntar tú a quién votaste en esa encuesta ganaba yo no voté ganaba por ganaba por pero en caso de que hubieras tenido que votar no pero vete tú a saber qué resultado le hubieras dado y lo que y luego y también en Galicia curiosamente casi por dos tercios y luego por dos tercios ganaba Santiago Abascal en Madrid en las dos Castillas casi casi en Andalucía también por dos tercios o sea entonces lo que yo a lo que voy es que estamos viendo una población española que está totalmente polarizada me perdonarás pero si yo si yo les planteo a nuestros espectadores la broma de hacerles elegir entre susto o muerte pues el resultado seguramente no será exactamente lo que se les quiere pero vamos a seguir hablando de esas elecciones en Cataluña entre otras cosas porque anoche mismo el presidente del Partido Popular en esa entrevista que le hicieron en Televisión Española Pablo Casado hizo un llamamiento a los votantes de Ciudadanos pero también a los de Vox e incluso a los socialdemócratas decepcionados a unirse en un proyecto común para volver a ganar a la izquierda creo que ahora el momento es de unir fuerzas en todas las elecciones que pueda haber de las distintas maneras en las que se optimice mejor el voto con un objetivo compartido quizá a medio plazo y es que al final los partidos que se han fragmentado puedan converger en una misma plataforma en las próximas elecciones generales pero como ustedes saben ya la dirigente de Ciudadanos Inés Arrimadas viene hace un tiempo reclamando una candidatura común con el PP para las elecciones catalanas aunque ella no contempla la concurrencia de Vox y pide además que ese modelo pueda repetirse también en el País Vasco tenemos que ir unidos a las urnas y no solo en Cataluña no solo en Cataluña porque hay otras dos comunidades más donde nos jugamos muchos que son Galicia y el País Vasco lo cual nos lleva a preguntarle a nuestro hombre de Ciudadanos Bermejo que vamos a tener candidaturas unidas no las vamos a tener que pasa en Ciudadanos donde está el debate cuéntanos Bueno, yo creo que no va a haber ningún acuerdo ¿No? No al menos a corto plazo yo creo que no porque lo que ha dicho Inés Arrimadas de ir conjuntamente en esas tres regiones primero en Galicia el Partido Popular no va El Partido Popular tiene mayoría absoluta no tiene por qué paritar con nadie y eso parece lógico es su territorio es su feudo Sí, pero no solo eso es que allí Ciudadanos es como si no existiera Y no se está dando un fenómeno de independencia Porque ya ya se ya se encargaron de laminarlo entre todos En el País Vasco pues el PP tiene algo de presencia pero Ciudadanos pues nada ninguno Bueno, pero ahí el PP podría ser generoso Sí, pero vamos a compartirlo Pero bueno A cambio de Cataluña que es el plato fuerte de esta negociación Y el plato fuerte pues claro Inés dice es que nosotros somos los líderes del constitucionalismo allí es que pero es que está hablando de una utopía eso ya no existe o sea ya está hablando de lo que ocurrió de lo que ocurrió en el año en diciembre del 17 y a día de hoy eso no es así A día de hoy Ciudadanos en Cataluña lamentablemente pues ya no ya no tiene esa posición Lo fue y ya no lo es Con lo cual Y entonces ¿En qué términos se negociaría en este momento? Yo creo que el contrapeso no existe es decir porque el Partido Popular el contrapeso en las otras zonas sobre todo en Galicia es muchísimo más fuerte que en Cataluña hoy En las últimas elecciones generales nos ganó hasta la CUP O sea fuimos de los de los cuatro partidos que sacamos dos escaños en las generales fuimos los menos votados nos ganó Vox nos ganó el PP y nos ganó la CUP Entonces la posición negociadora es absurda Por otro lado es es asombroso que que Arrimadas proponga esto sin tener en cuenta los afiliados de Ciudadanos Eso es inaudito Es inaudito Inés lo que estás haciendo No, supongo y cuando ella se convierta en la líder del partido después del Congreso no se meterá al refrendo de los No, no ella ha dicho que ya ya se lo ha trasladado a la dirección de Ciudadanos es decir a una gestora de fracasados que es una gestora de fracasados de los que decían que se iban a ir y no se han ido de los que siguen ahí haciendo las normas del partido de los que quieren seguir manteniendo las cosas como están Esa es la liquidación del partido Esos mismos a esos mismos les has encargado Inés esto Los que dirigen el partido de Poday Sí, pero es que no sé si Inés se han leído los estatutos de Ciudadanos esos que todavía están ahí que dice que las coaliciones las coaliciones tiene que decidirlas el Consejo General no la dirección de Ciudadanos no la gestora de Ciudadanos esto se tiene que someter al Consejo General y el Consejo General está ya extinguido también porque tenemos ya una asamblea tenemos que nombrar compromisarios y hay que darle la voz a los afiliados para ver lo que quieren hacer porque la gente está muy cabreada con esto que has hecho Inés los afiliados de Ciudadanos están muy enfadados y lo que tendrías que hacer es ir a hablar con los afiliados de Ciudadanos y no con esos asesores porque ¿sabes a lo que huele esto Inés? Huele a desbandada huele a la rendición de Breda huele a entrega de armas huele a embebimiento en el Partido Popular pues claro fíjate que ni siquiera Rivera con el que he tenido miles y miles de discrepancias se atrevió a hacer tal cosa como lo que tú acabas de proponer ahora mismo insisto ten por favor respeto respeto espera lo que ocurra en el mes de marzo que hasta el propio Casado lo ha dicho hasta el propio Casado lo ha dicho y luego ya las personas que dirijan Ciudadanos pues que sometan al Consejo General y a los militantes lo que haya que hacer yo estoy de acuerdo en que ahí sí que tendría que esperar a marzo porque efectivamente yo la escuché decir que lo había trasladado al comité que hay ahora mismo un comité una gestora accidental y demás no deja de ser curioso por otro lado que esta propuesta en su momento la hizo el Partido Popular en aquel momento Albert Rivera pues tenía también otro tipo de ínfulas y pretendía ocupar el espacio del centro derecha del partido del espectro político de España pero no deja y lo rechazó no deja de ser curioso que al final lo que está abogando Inés Arrimadas es por volver al bipartidismo es decir aglutinar el voto para que se conforme algo una estructura que por cierto en algunas comunidades autónomas como el caso de Navarra ha funcionado con el Partido Popular y ha funcionado bien es verdad que la estrategia electoral y la sigo manteniendo que ocupó a Pedro Sánchez en esta última periplo electoral hemos tenido tantos pero en esta última secuencia ha sido y fue no sé si producto de la imaginación de Iván Redondo pero en cualquier caso le salió bien dividir España entre la izquierda y la derecha de tal modo que en la derecha metió a Ciudadanos PP y Vox y en la izquierda metió el resto el resto estamos hablando del PNV de Juntos por Cataluña partidos que no tienen nada que ver con el comunismo que proclama Podemos pero que justificaron el apoyo de tal forma que justificó el apoyo a Pedro Sánchez cuando este se lo solicitó en algún momento determinado como hemos visto recientemente Algunos fueron compras directas Partido Regionalista Cantabro Terreno existe o sea infraestructura directamente negociada Pero fijaos que dividieron en dos bloques el mismo Pedro Sánchez en la estrategia electoral lo hizo así por tanto no es muy descabellado pensar que podríamos concurrir a las elecciones aunque yo creo que en Cataluña por mucho que se concurra en el bloque tal y como salieron o he visto las últimas encuestas es muy difícil que ese bloque conformado aún con la unión con Vox pudiera tener algún tipo de protagonismo en el panorama electoral porque Esquerra Republicana y Juntos por Cataluña siguen teniendo me parece que eran 31 y 30 diputados los que auguraban en cualquier caso insisto no deja de ser curioso que al final el posicionamiento de Ciudadanos Ciudadanos que venía como alternativa y como a favor en contra del bipartidismo yo la escuchaba a Inés Arrimadas muchísimo o los partidos viejos los partidos tal al final buscan porque saben que ese bipartidismo es la única opción para que se pueda desplazar el bloque de la izquierda es la única posibilidad hemos visto que con cualquier otra es imposible por tanto a ver hay que esperar a ver lo que dictamina la dirección de Ciudadanos y ver y ver porque a lo mejor no es una mala estrategia Es un partido en descomposición ahora mismo Ciudadanos yo creo que ha abocado ya la desaparición y que esta maniobra es una maniobra personalista de Arrimadas pues para intentar obtener algún tipo de puesto orgánico en el Partido Popular en el futuro pues sería bienvenida porque me parece una buena líder y además creo que pero yo discrepo contigo la estrategia que está siguiendo ahora mismo el Partido Popular con el tema catalán a mí me parece suicida si es que quiere volver al poder a corto plazo y ese tensionamiento que está teniendo como todo esto que ha hecho con el recurso por lo de por lo de Quim Torra no, no pues yo no estoy de acuerdo y lo vais a ver porque no vais a llegar al poder pronto que no respetan las instituciones lo has dicho antes pero yo que si la respeto depende de qué instituciones a la monarquía no la respeto a las instituciones me parece bien que el líder del Partido Popular cuando uno comete un delito a la monarquía no la respeto en absoluto a lo mejor se trata de un partido político que antepone sus principios de legalidad por encima de sus expectativas electorales pues no no creo que sea eso yo creo que es un error de cálculo político el que está teniendo el Partido Popular que pasa que ningún partido hace tal cosa es mejor hacer lo que hace Pedro Sánchez doblegar entregar el Estado de Derechos rendirlo ante los separatistas no, es que yo no creo que esté haciendo eso Pedro Sánchez yo creo que Pedro Sánchez está haciendo eso lo que está haciendo es intentar no, no, no Pedro Sánchez está intentando dialogar llegar a un acuerdo dialogado ante un problema social que yo no digo que sea un problema político para mí es un problema social que hay en Cataluña ¿y cuál es el acuerdo dialogado? el acuerdo dialogado pues eso está por bien pero está claro que tenemos casi a la mitad de la población catalana que no está de acuerdo con cómo están las cosas pues habrá que hablar con ellos que esto es una democracia no se pueden imponer las cosas exacto que ellos mismos cumplan la elección efectivamente y más de la mitad de la población catalana estamos en contra de que no se cumpla la elección claro lo que dice Burja yo creo que fíjate que sí que es cierto que lo mejor que viene para luchar contra esta izquierda es la agrupación de la derecha porque aquí si no se suma al final se disgrega y se pierde ese voto de derechas pero esto al que mejor le viene es a Vox no es perdida de vista porque al final hay gente que ve que es el único que está dando pasos adelante el único que está dando guerra a unos y a otros el único que está dando la cara a unos y otros y al final este bipartidismo aunque sea de un partido descompuesto como que se está descomponiendo como como yo estoy a ir para atrás valga chascarrillo pero que se está descomponiendo este partido y que bueno que al final vamos a ver si realmente suma o no o que sale ¿vale? pero ojo que yo sigo diciendo que lo que decís que la derecha debería ir junta toda y que no creo que en este impas sigo sin entender como partido popular y ciudadanos no ven en Vox alguien que puede sumar para desbancar a esta izquierda el partido popular no ha dicho nada es ciudadanos el que se empecina en aportarlo no 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 está claro pero el partido popular yo no sé si sabes que un silencio vale más que mi palabra y al final igual que una mentira media es una una veraza media es una mentira te quiero decir o sea que no hice nada pero tampoco hace porque mira me hace mucha gracia ha hecho Alfredo Madrid fue el interlocutor entre Ciudadanos y Vox para que se llegara a un acuerdo si pero fíjate en la anterior legislatura cuando cuando tenía Vox 24 les colocó ahí arriba porque porque le interesaba que Vox estuviese muy lejos ahora con los que tienen los 50 y pico 54 que tiene le ha colocado igualmente de acuerdo con el PSOE para hacerles o dejarles o te quiero decir o sea que al final no dices nada pero les apartas un poquito de tu camino ¿por qué? porque piensas que te hace la tira guerra es decir que aquí lo que buscamos lo que se busca es unificar criterios o acciones políticas para desbancar a la izquierda y si hay peleas entre ellos lo que haces es ganar a la izquierda ganar al contrario creo yo es mi pensamiento la división siempre favorece al contrario claro divide y vencerá dice el dicho pero claro es que fíjate sabéis que hoy me hace mucha gracia porque yo me he indignado tremendamente porque fíjate hasta que punto la mesa de la cámara la mesa del congreso en el cual igualmente por sabes que un dime tú dime aquel dime cual se dejó fuera Vox por dar un voto más a PP han votado hoy que un observador del consejo de Europa venga a ver si en España se persiga a políticos por según que ideas y que el sueldo de casi 5.000 euros se va a pagar del área público o sea de todos los españoles váyanse a la mierda con mucha educación y respeto sabes es que no puede ser o sea no puede ser que gastemos dinero porque interese a quien interese en nimidades como esta es decir contra esto contra el desparrar el público el desparrar el despilfarro público contra todo esto es con lo que hay que luchar y sin embargo hacemos se lo decía la entrada a Javier que se reía que han hecho hoy un ha nombrado hoy el señor este de la coleta un director general de políticas palanca fíjate su morcín con la mesa no sabemos también lo que son las políticas palanca sale nombrado el BOE hoy y yo igualmente cuando me la mando a los compañeros digo es de traca pensaba que era una manipulación y vio al BOE y está nombrado en el BOE director general de políticas palanca toma ya la semana pasada fue director general nombrado por el mismo de bienestar animal pero es que no sabéis o sea si sabéis explica un director general asesor jajabinete no sé cuánto no sé qué para ir para abajo y estamos diciendo que hay una desaceleración económica que estamos podemos entrar en una crisis podemos entrar y seguimos gastando y gastando y gastando para recolocar amigos cuando cogió un ministerio lo dividió en dos y luego tuvo que nombrar un ente para coordinarnos entre los dos porque lleva por separado universidad de ciencia pues para que ven besaste Juan Carlos uy que coge aire de todas formas volviendo un poco al inicio de la cuestión yo estoy muy desolado con lo que está ocurriendo en Ciudadanos porque ya no solo recordando lo que lo que dejamos de hacer lo que pudo ser y no fue lo que se dejó de hacer todo lo que se ha caído pero ahora se abre una nueva entrada para Ciudadanos pero fíjate que que una persona que reúne casi todas las cualidades en esas rimadas casi todas las cualidades para para poder llegar a ser la primera presidenta del gobierno de España casi todas las cualidades que toda la militancia esperaba salvo los palmeros y los agarrados al pesebre esperaba no sé una frescura reformar todo de arriba abajo quitar de enmedio a todo lo fracasado y volver a un discurso de centro es decir la esencia del partido y eso que además eso que es tan necesario como dice ella pues eso hubiera arrastrado otra vez esa ilusión y lo que vemos es que sigue empecinada en el mismo mensaje fracasado que había antes de las elecciones del 10 de noviembre y no se apea de ese caballo y ahora nos sale con estas decisiones otra vez unilaterales sin contar con la gente entonces es tan frustrante ver esto que que realmente al final no hay mal que por bien no venga pero tenía que decirlo veremos en que acaba todo esto tendremos por delante unas elecciones catalanas de las que todavía no tenemos fecha y tenemos ese ofrecimiento sobre la mesa posibilidad de que concurran juntos en Cataluña el partido popular y ciudadanos se descarta la posibilidad de que sea con Vox porque aunque el PP si podría estar próximo parece ser que en Ciudadanos le salen ronchas cada vez que se acercan a los de Vox y eso no parece que se acaben de ajustar las cosas pero llegará a buen término lo veremos vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos parece ser que la normalidad ha vuelto ya al aeropuerto de Barajas después de ese día de infierno que pasaron ayer ahora les contamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en por todos mis compañeros punto es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid ¡Gracias! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días Más que 15 días Si la España nación de naciones va a llegar Visca Cataluña y Ure y Soberana Yo soy el endacari más peligroso para sus intereses Independen en forma de rap Todos estos que acaban de ver hablan mucho Muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canales Y se les hace una crítica pero pequeñita Aquí va a ser al revés En Distrito TV va a ser al revés Aquí ellos van a poder hablar por supuesto Pero la crítica va a ser mucha Muchísima Va a ser tremenda Con España Cuesta Todos los domingos de 10 a 12 Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia que es lo que es amigos El imperio de la ley Que está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque se avincina una crisis de unas dimensiones extra tofes El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares La verdad es que hay diversos factores de riesgo Algunos de ellos se pueden controlar y otros no No son controlables por ejemplo cuestiones de edad o antecedentes familiares Pero otros sí como el hecho de poder llevar una dieta y un estilo de vida pues algo saludables y realizar algo de ejercicio físico con regularidad Pero hay más cosas Demicol forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Así que no lo olvide Divecol forte de Mundo Natural Está de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas Lo puede encontrar llamando al teléfono 91446000 o también en su página web parafarmaciamundonatural.es Y como les decimos hoy el aeropuerto de Barajas ha funcionado con total normalidad después de un día como el de ayer que fue de auténtico infarto La verdad es que tras la jornada las cosas bueno se pudieron haber complicado mucho pero afortunadamente todo salió bien y no quedó más que en un susto y en situaciones incómodas El avión de Air Canada que tuvo que efectuar ayer un aterrizaje de emergencia sufrió serios desperfectos como pueden ver en la rueda cuando en el momento del despegue una de esas ruedas del tren de aterrizaje quedó absolutamente destrozada una de las ruedas del tren de aterrizaje de la parte posterior del avión El golpe pudo afectar al motor izquierdo que según ven en esas imágenes en pleno vuelo registró una ligera explosión Si se fijan vean ahora ahí ven como esa llamarada que procede de la turbina del motor izquierdo es justo el momento en el que al parecer se produjo algún tipo de explosión en el motor que pudo haber estado causado por esos restos del neumático que al romperse pudieron haber saltado hacia la parte de la turbina La verdad es que un caza F-18 de la Fuerza Aérea tuvo que acudir ahí lo ven está filmada esa grabación hecha desde el interior del propio avión ese caza de F-18 de la Fuerza Aérea tuvo que situarse junto al Boeing 767-300 de Air Canada para poder evaluar los daños exteriores del fuselaje y este que les vamos a mostrar es el vídeo de bueno nos lo pueden comentar el propio alfero perdieron es el que grabaron los bomberos justo en el momento en que llegaron hasta el avión ¿no? Así es los bomberos primero que hacen es enfriar las ruedas y los sistemas de frenado y comprobar la temperatura del tren aterrizaje para evidentemente descartar que el avión se desplomase o aguantase el peso del propio avión como bien dices el piloto del avión del F-18 dijo que simplemente tenía la rueda trasera del tren o sea del tren la parte izquierda trasera del tren una sola rueda tal pero fíjate mira dónde está el motor y mira dónde están las ruedas simplemente por estadística o por inercia por física no sé cómo soy si el avión está subiendo y las ruedas están más atrás más atrás que el motor ¿cómo han producido un daño en el motor que está más para adelante aún está subiendo en máxima potencia el avión? Teóricamente si el eje de rotación de la rueda va en sentido contrario a las agujas del reloj puede haber lanzado restos hacia adelante pero en todo caso habría golpeado la parte posterior de la turbina no habría entrado por la anterior que es por donde la succión hubiera llevado hasta la turbina y hubiera causado daño ¿y cómo has puesto tú la primera fotografía lo que tiene puesto es la carcasa y no sé cómo se llama en otra parte del motor que son los que están más perjudicados con respecto a lo que hay del motor es decir lo que entró entró por ahí y la parte de atrás era aquella que me pusieron a mí en Twitter que son los que están más perjudicados que es lo que se rompió entonces a lo que decimos ¿cómo ha entrado parte de la rueda por delante del motor estando a tantos metros atrasados? ojo no estoy especulando nada podemos partir a base que quizás no fueran restos de la rueda lo que entraron sino que esa rueda se rompió contra algo que pudiera estar sobre el pavimento que a su vez también había saltado de algún modo alcanzando el motor por delante yo digo que yo no quiero especular ni hacer teorías conspiranoicas ni nada de nada yo digo que casualmente ayer sabes que se cerró el espacio ario durante cuatro horas en Barajas por la presencia de un dron que se ha tomado declaración a varios operadores de drones que de momento a nadie se ha sancionado que sabes que tienen multas a 90.000 euros por hacer esto que yo creo que tiene que ser mucho más porque no es el mal que hace sino todo lo que perjudica a cantidad de vuelos que se atrasaron se anularon o se el pasado domingo la policía municipal detuvo a un turista que estaba sobrevolando un dron sobre la plaza mayor de Madrid sobre la plaza mayor atestada de gente de turistas está haciendo volar un dron por esa zona entrañado en peligro un vecino alertó la policía municipal se presentó y detuvieron al hombre que estaba manejándolo lógicamente en un espacio aéreo restringido como es el de un aeropuerto entra ya muchísimo mayor peligro porque si ya las aves son un peligro por meterse en la turbina de un avión un dron que es un aparato de metal y de una serie de objetos más metálicos puntiagudos o lo que sea puede golpear en la carlinga y hasta perforar el fuselaje perforar el vidrio del parabrisas de los pilotos o introducirse en la turbina del avión ayer un experto en seguridad aérea decía que un dron de 3 kilos o 3 kilos y pico ya era un serio muy serio problema por un avión que estaba comprobado que un helicóptero incluso los más pequeños podía hacer daño pero contra el avión esto lo que sí que es cierto es que al final a mí me hace mucha gracia Javier que ves periodistas de política del corazón de tal todo el mundo sabe de aviones todo el mundo sabe de drones todo el mundo sabe de accidentes aéreos todo el mundo sabe de muertos todo el mundo sabe de todo y son los mismos o sea en España no hay más periodistas cada uno especializado en un tema que todos saben de todo y van todos a los mismos sitios hay más de traca mira yo estos días he visto algunos vídeos más en tu anterior programa en el cual entrevistabas a gente y en el cual yo asistía también frecuentemente y evidentemente bueno pues tenías ese tono incisivo que tienes ahora que no tienen ahora que pasa que es que han perdido un poco esa picaresca picardía o ese doble ironía que tú manejas doble o simple ironía que manejas y que con la cual evidentemente nos apretas a unos y a otros para sacar lo mejor de nosotros y evidentemente llevabas a cada uno especializado en un tema si era policía llevabas a un policía si llevabas tal llevabas a un tal o sea Vicente para preguntar sobre lo que realmente supone que sabía aquí hay dos economistas que supone y ya no así fíjate nos han puesto de acuerdo como para hablar yo desde un policía siendo policía durante tantos años hablar de economía simplemente pongo un poco de sentido común pero lo que te voy es que me hace mucha gracia que la gente dice no el más tranquilo era el piloto el piloto el que hablaba porque al final el que hablaba no era el piloto el que hablaba dentro del avión que daba las órdenes a la gente era alguien que traducía al piloto porque el piloto yo luego cuando le vi salir era un señor extranjero o sea un señor no sería canadiense yo creo que era canadiense hablaba en inglés yo lo que he visto oír era en inglés y sin embargo he escuchado grabaciones de cabina en castellano perfecto en castellano perfecto bueno pues ese hombre sí que es cierto que no sé si estaba posta a posta pero transmitía tranquilidad es decir dentro de lo que se supone fijaros la neura de ir a un avión decirte que tienen que dar la vuelta que hay un problema en un motor que aunque te digan lo que te digan es una barbaridad ojo con lo que estamos diciendo mira la imagen que ha sacado del caza ese motor es el que estaba variado en teoría y la persona que está a la ventana no apunta al motor apunta al caza es decir que no se veía el daño que se produjo aunque sí se ve la explosión en el vídeo que ha puesto Javier que pum que hace como un fogonazo luego no se veía nada en el motor que afectase a una situs tuvieron 5 horas dando vueltas para gastar gasolina o queroseno o lo que fuese para poder bajar pero a lo que voy es eso que al final tenemos o queremos muchas veces o se ensalza por a según que periodistas una noticia con lo que puede conllevar evidentemente pero para quitar tema a otras a ver si me explico de repente el avión con todo lo que era todo el mundo con el avión y ya nadie se acuerda nada más en España es decir no pasa nada más en España nada más que avión había avión todo el día y luego decían algunos algunos progres no sé si republicanos algunos progres en Twitter decían que el único que dio en directo aterrizaje del avión fue 4 el resto por uvas el corazón el salvamel el salsa rosa o cosas de estas por eso digo que al final hacemos boom de alguna cosa según para qué cosa que hallamos otras cosas que han sido más importantes en España y al final pues bueno esto es España Españistán como decimos muchas veces afortunadamente no pasó nada lo mejor los 128 pasajeros pudieron tomar tierra con total normalidad absolutamente ilesos y la duda está y vamos a ver las investigaciones qué es lo que pasó con esa turbina porque la rueda está claro que está despedazada es probable que estuviera deteriorada o que sufriera algún choque en el momento de despegar pero qué es lo que pasa con la turbina y te voy a adelantar algo más que no sé si sabéis en el momento en el cual se comunica que el comandante que el avión va a dar la vuelta se inicia una investigación por parte de la Guardia Civil por si el avión estuviese secuestrado eso no sé si sabíais protocolo de seguridad no pero es de suponer que es el protocolo habitual eso es ante una voy a dar la vuelta para volver ah como es que vuelves por qué por problemas técnicos puede estar siendo sometido y ahora una una pocaña porque el comandante en un momento dijo buenos días Barcelona si no eso lo dijo al aterrizar claro bienvenidos a Barcelona lo cual generó un poco de cachondeo aposta o cachondeo que para ellos o sea que fíjate que está chascarrillo pero vamos por parte de la Guardia Civil se inició un avión tomado por el ISIS o por el DAES y evidentemente se inició la investigación pero eso nos parece bien que ese protocolo exista no lo que quiero decirte es que para que veáis que las instituciones en este país los que trabajamos por la seguridad estamos muy bien encauzados y enzarzados y enzarzados este episodio de ayer demuestra que los servicios correspondientes funcionaron a la perfección todos todos evidentemente los de coordinación del aeropuerto sobre las fuerzas de seguridad los de comunicación del aeropuerto con los aviones los de información a los pasajeros todos los pasajeros del vuelo de Air Canada han salido encantados del buen trato que recibieron y la información recibida por supuesto las medidas preventivas de bomberos y todo ante el aterrizaje de la emergencia y un aterrizaje de ese brujo de manera impecable es decir que podía haber sido una catástrofe un drama sin precedentes y se convirtió en una operación perfectamente ejecutada yo creo que hemos de felicitar a nuestros equipos de emergencias que participaron ahí en todo una vez más los protocolos han funcionado vamos yo en aviones no soy especialista pero en estadística sí y desde luego en los últimos 20 años se ha multiplicado por 4 la seguridad en transporte aéreo de pasajeros por 4 y es que el número de vuelos desde 1970 ha aumentado por 15 por eso es por lo que parece que todavía hay bastantes accidentes aéreos pero desde 2017 hemos tenido 3 de los 4 años más seguros en cuanto a aviación civil o sea 3 de los 4 de los últimos 4 años 3 bueno en este momento el avión es el método de transporte más seguro del mundo por encima de otros según se mida en función de estadísticas es más seguro que viajar en coche ya pero no solo hay que medirlo así yo ahí puedo discrepar habrá otras maneras pero hay más muertos en carretera que en accidentes aéreos pero vamos que no hay ningún problema de seguridad aérea además el año pasado concretamente los problemas que hubo se centraron en ese modelo parcialmente fallido que ha sido el 737 MAX o sea que no que no hay ningún motivo para alarma la estadística Juan Carlos la perjudica el avión este que tiraron los iraníes abajo también accidentes como ese que no son no te rías ¿verdad? eso creo que no computa como accidente claro pero es que primero fue accidente y luego la investigación eso está señores se nos ha ido el tiempo deberíamos haber hablado más del avión tendréis que volver y seguiremos hablando de aviones porque también don Alfredo Penedillero muchísimas gracias a ti como siempre Javier un placer por tu presencia y por todo lo que nos has ilustrado acerca de muchas cosas gracias Juan Carlos Bermejo ya nos contarás qué pasa en Ciudadanos y felicitar a la Guardia Civil que ha sido considerada por la revista Time como la mejor policía del mundo pues efectivamente en el Reino Unido hace ya cosa de un año y medio o así le nombraron también a la Guardia Civil española mejor policía del mundo en un acto al que asistió a la Reina de Inglaterra y les hizo entrega de un reconocimiento o sea los británicos para otras cosas no pero al menos para reconocernos a la Guardia Civil bien eso es bueno Borja Gutiérrez muchas gracias me uno a esa felicitación sin lugar a dudas y Juan Carlos Bara gracias también gracias que revise usted sus estadísticas gracias por acompañarnos gracias a todos no se vayan que nos dejamos con la película esta noche tienen ustedes un peliculón el hombre de la máscara de hierro ya saben ustedes es la buena la clásica la protagonizada por Richard Chamberlain que él encarna el papel de Philip es el hermano del rey Luis XIV que justo después de nacer es secuestrado y encerrado en una de las mazmorras de la Bastilla donde su hermano el rey le mantiene oculto sin que nadie sepa que existe bueno pues los tres bosqueteros acompañados por el gran D'Artagnan conseguirán rescatar a Philip para restablecerle en el trono imagínense después de tantos años encerrado en esa mazmorra con la máscara de hierro tendrá que habituarse a los modos de la corte para que nadie note la diferencia con el rey una película muy interesante basada en la novela de Alejandro Dumas y dirigida por Mike Newell hombre que después sería muy famoso con cuatro bodas y un funeral que disfruten de la película nosotros volvemos mañana una vez más aquí en los Intocables ¿Por qué? No no Gracias.